Los cuatro presos independentistas Jordi Turul, Kim Form, Josep Ruhl y Jordi Sánchez han anunciado que abandonan la huelga de hambre 20 días después de iniciarla porque consideran que han alcanzado su objetivo, que era denunciar el bloqueo del Tribunal Constitucional. El anuncio llega un día después de que lo pidiera el presidente de la Generalitat, Kim Torra, alegando que ya han conseguido el objetivo de remover todas las conciencias que se tenían que remover. Los expresidentes de la Generalitat y del Parlamento y el defensor del pueblo catalán también hicieron pública este jueves una carta en la que reclamaban a los políticos independentistas en huelga de hambre que abandonaran la medida para salvaguardar su vida y su salud y garantizar su participación con plenas facultades en el proceso jurídico. Los expresidentes le recordaban además que el Constitucional ya había empezado a resolver sus recursos de amparo, uno de los principales motivos por los que empezaron la huelga de hambre. La portavoz de los dirigentes políticos, Pilar Calvo, también ha explicado que los cuatro presos no prevén volver a realizar una huelga de hambre de cara al juicio que arrancará el próximo mes de enero en el Tribunal Supremo.